Francisco de por si marrón ganó, el tambor mayor, y por un futuro mejor, viva, viva la revolución. ¿Qué negra más orgullosa será por sus cocales, será por sus capitales, pues ese paisaje y un guiño que cautiva el corazón, será su... Chuy, bienvenidos hermanos a Tocaña. Tocaña es una comunidad afro-boliviana, está ubicada en el departamento de La Paz, una provincia de Noriúnlar, nosotros pertenecemos al municipio de Coroico. Campesinos, hoy señores, trabajando en tierras ajenas, que vive y venga la libertad, la tierra es de quien la trabaja. Somos alegres, a pesar que estemos pasando por un mal momento, no nos derrumbamos, somos personas fuertes, personas que sabemos sobrellevar las cosas, no nos dejamos caer. Esta cultura tan viva, cautiva el corazón. Que veamos al pasado y que eso nos sirva para seguir adelante, para seguir siendo mejores personas, no con valores. ¿Dónde nos cobijaremos si no cuidamos la tierra? Los grupos vulnerables siempre están mucho más preparados para los momentos difíciles. Orgullosos de Bolivia, tierra hermosa sin igual. Un pueblo azahigado en su cultura, pero también que defiende sus derechos como lo hemos estado haciendo. Orgullosos de Bolivia, tierra hermosa sin igual. Sangre negra, fuerza viva. Orgullo de Bolivia, orgullo de Bolivia. Los africanos en un primer momento llegan por el Callao, Perú y por Arica, Chile. Los traían. Los dos puertos entrarían, claro. Antes que sea el canal de Panamá. Atlántico, Pacífico y entraban. Y en un segundo momento llegaran por Argentina, por Buenos Aires. Llegaban y había otros puertos más. Veracruz, México, Alabanacu, no sé en Brasil qué puerto. De Buenos Aires a La Paz, Bolivia, cuando los compraban, por supuesto, duraba el viaje tres meses. Decía una historiadora que se llamaba Britiquina. Los compañeros tampoco nos caminaban alegremente. Están de Bolivia, pues no. Estaban inquietados, cargando. Y muchos de ellos murieron. Miles murieron, ¿no ve? Y eso, ¿cómo se llama? Genocidio se llama eso, ¿no ve? Genocidio. Y mucha gente quiere negar. Cuando nuestros papás eran mayores, no les gustaba que nosotros sepamos algunas cosas. Algunos papás eran muy reservados, no les gustaba contarnos. Ustedes se pueden imaginar salir de África, que está a nivel del mar, y subir a semejante altura, 4.000 metros que está Potosí. Pues ellos, era un cambio bárbaro para ellos. Bárbaro, bárbaro. Que no pudieron desistir, empezaron a morir. Y no daban ese trabajo de ahí, de hacerse ofico de Potosí. Y así que, como aquí en las Yungas, había haciendas, también había patrones, haciendas, que cultivaban. Antes se cultivaba el café, se cultivaba la coca, siempre se ha cultivado la coca. Se cultivaba el cacao, para el chocolate. Se cultivaba plátano, yuca, de todo. Entonces, como tenían tierras grandes los patrones y había haciendas, entonces decidieron traerlos acá. Los patrones de aquí decidieron comprarlos, los esclavos que estaban en Potosí. Y decidieron traerlos acá, en las Yungas, que era un clima ya, que ya ellos podían aguantar. Ya se han podido adecuar aquí al clima. Entonces, de esa manera es que sabemos que, de esa manera han sido traídos nuestros ancestros. Los africanos esclavizados llegaron directamente a las esciendas en calidad de esclavos. No tenían derecho absolutamente a nada. Específicamente cuando los traían, los sometían. Yo te compro, tú te llamas tanto, tú eres católico, y vas a trabajar para mí cada día, y se acabó, listo. El capitalista, acaso el capitalismo es buena gente. El capitalista es sin humano, pues. Mientras más trabajes, mejor para él. Esa perspectiva. Sabíamos que a los primeros esclavos los han traído de diferentes lugares, de Senegal, de Mozambique, de Camerún, para evitar las debiliones. Es muy poco, digamos, lo que tenemos, por considerando que todo el tema de la contingencia de esclavos que llega, llega de diferentes lugares del continente. Entonces, no llegan de un solo lugar. Por eso es que también nosotros hemos perdido todo el tema del idioma. Porque hay que ver que hay cantidad, por ejemplo, de lenguas que se juntan en un barco, ¿no? Que entonces tuvieron que ver la forma de comunicarse aquí. Y eso no era en la lengua o en el dialecto propio. Entonces, nosotros, a veces nos dicen, pero ustedes no tienen, por ejemplo, lengua. Pero sí tenemos, pero es una lengua construida, ya sea con el aymar, el quechua, el castellano, porque la gente que vino ha tenido que aprender a comunicarse, porque no se podía comunicar en los idiomas propios. La trata transatlántica, sin dudas, se refiere a una de las migraciones forzosas más grandes de la historia de la humanidad. Se habla por lo menos de 300 millones de afrodescendientes africanos, en todo caso, que habían sido internados a todo el continente americano, asiático también. Los hacendados han comprado lo que es la gente afro, y a través de eso les han llevado, y muchos también dicen que se han escapado, ¿no? Han podido escapar de esos lugares. Ya en 1825, Simón Bolívar declara, en la independencia del país, declara que todos los hombres sean libres. Posteriormente, pasa también con Isidoro Belsu, pasa con Gualberto Villador. Gualberto Villador era muy pro-socialista, yo diría. Por eso es que lo cuelgan también a él, no lo matan. Porque estaba empezando a gestar ideas de liberación, de igualdad, entre otras cosas, y lo cuelgan la gente del poder. A pesar de que habían tantos decretos, el decreto principal que se menciona, el de Isidoro Belsu, de supuesta abolición de la esclavización, esta no se concreta porque era como liberar en la luna a un tigre, ¿no? ¿Para qué quería la libertad en la luna a un tigre? No tenían tierra, no tenían dónde ir, lo mismo que nada, se han quedado en los mismos lugares, ¿no? A pesar de que supuestamente eran libres, entre comillas, por lo tanto seguían haciendo exactamente lo mismo. En ese entonces se vivía una etapa de servidumbre. Vale decir que tenían que trabajar tres días para el patrón, llamado de aquel entonces, y los otros días para ellos. Vivían en una especie de arrendamiento en ese entonces. Vale decir que si bien el tema de la esclavitud ya se había acabado con Isidoro Belsu, entonces empezó una etapa a partir de ello, que era una etapa de servidumbre. Que la servidumbre básicamente no es más que la esclavización camuflada, digamos, ¿no? Tener bajo la servidumbre, inclusive, afrodescendientes era sinónimo de jerarquía. Todo a voz de mando, como en el cuartel. Usted me va a traer eso, no apura. ¿Y qué ha pasado? El patrón andaba a cargar su látigo, cargado de chicote siempre. Y ahí había una mula en la mañana para ir hasta el cocal. Mi padre tenía que levantar, ensillar esa mula. Él bajaba, se hace su día, cargado su chicote hasta el cocal. Y mi padre siguiéndole atrás. Y la gente que está yendo, saca el sombrero. Buenos días, Tata. Saludando. Y a sus mayordomos que ponía él, a sus capitán, también igual había que sacar la mano y cruzar la mano. Y te decía, pásame agua. Voy a alcanzar a sacar el sombrero y cruzar la mano así, hasta que termine a tomar esa agua. Termine a tomar esa agua recién. Bajas la mano y te pones tu sombrero. ¿Cómo era ver? ¿Cómo era ver antes? Era un terrible, terrible vida. Todo a orden. A los yungas llegaron a hacer trabajos específicos. Es decir, llegaron a las haciendas, a muchas haciendas que hay en los yungas, y hacer trabajos en la agricultura. Por supuesto, aquí, y saldiaron su cultura. El patrón los juntó, inconscientemente o conscientemente, y a partir de eso, empezaron a irradiar su cultura. A ese componente de... construir su espacio dejado en África. Mucha gente dice, no, migraron a los yungas. Y no es cierto, la gente no migró a los yungas. Los hacendados los llevaron a los yungas para producir en los campos agrícolas, los llevaron a Cochabamba para producir en los campos agrícolas. La mujer que cosechaba mal, que se portaba mal, les tiraba ñerbo. Ñerbo es un látigo. Un látigo. Mol se les pagaba, dice. Dice que trabajaban de lunes a jueves para el patrón. En los otros días, para ellos. Tú hablabas algo, cualquiera de ellos agarrará... Lazo. Ahí, dentro del patrón. Tú, eras, digamos que, un malcriado. Si tú faltas respeto, te llevan... Ahí tenemos una prensa, una gachi ahí. Otro te cargaba. Te hacía cargar con otro y ahí. Lazo. Sinos, ahí tenía cuatro ystaca. Eran dos adelantos. Te amarraban de los pies y los manos ahí. Ahí le tiraban. Huásca, los patrones. Ahora sí recién, después del 59, cuando se fueron, dejaron un mayerdomo ahí así. Mirando. Ese ya. Ha dicho, bueno, alguien me lo esto, yo voy a pagar. Y apagaban hornal. Un tiempo. Después de eso, ya la gente se dieron de cuenta no tenemos por qué trabajar para usted. Ya se fue, se recogió el mayerdomo, hasta hoy día. Se fue. Ya no hay, ya no volvieron más. Nuestro árbol genealógico ha sido cortado de manera brusca. Si nosotros nos ponemos a hacer, armar, armar nuestro árbol genealógico, llegamos tres, cuatro generaciones quizá, y no sabemos más. La historia que cuenta Bolivia es una historia contada como que desde los, que tienen el poder, ¿no es? No, no lo cuentan desde donde, desde el, desde que ha sido oprimida al final. A veces es un pasado que, que te genera rabia, rencor, porque es un pasado muy doloroso. Que, que no, pues es impresionante como, como un ser humano puede hacer algo así a otro ser humano a veces, de pensar que, ¿cómo puedes hacer algo así? Es algo que muchas veces duele, duele mucho. Y te genera rencor a veces, y rabia. Soy secretario general de la comunidad, la máxima prioridad de la, de un sindicato, que es el secretario general. Es como, digamos, un departamento, una ciudad, es como el alcalde, o el, o el gobernador, del, del departamento, de una ciudad. Entonces, la cabeza aquí es el sindicato, o sea, la sindicato, y el secretario general es la cabeza. Obviamente tiene su secretario de, de relaciones, el segundo hombre de la, de la comunidad, después está el secretario de actas, asciende, así sucesivamente, deportes. De esa manera está organizada la comunidad, para, adquirir algunas obras para la comunidad también, para poder trabajar por la comunidad, por la misma gente, para cubrir todas las necesidades que la comunidad tenga. Entonces, el secretario general se encarga de ir, hacer los trámites en el municipio de Coroico, que nos pertenece. Los yungas, todo está, a, a, a lo que vos tienes que hacer, no estás, no estás, por una persona que tiene que, manejarte, y, es una tranquilidad, porque mira, no hay mucha movilidad, no hay ese frío, hay ese calor, entonces, cada quien somos dueños de nuestras, de nuestra, como decía, de nuestra vida. En la ciudad, si no tienes dinero, no vas ni al baño, ¿eh? ¿eh? Aquí no, pues, te da hambre, agarras esto, te quitas de donde sea, comes, ¿eh? En la ciudad, tienes que comprar esto, nadie te va a regalar. Tengo familia, mis hijos, eh, y, mi mamá, mis hermanos, bueno, desde la idea toda la, la comunidad casi somos una familia, ¿no? Para mí, tocaña, los yungas, puedo decir, Para mí, personalmente, un paraíso, ¿no? Para mí, prácticamente, es, es mi vida. Yo dije, viví en La Paz, salía afuera del país también, pero, nunca me sentí cómodo, siempre esto me llamaba. Entonces, mi vida, y, pues, aquí terminaré mis días, aquí quiero vivir, y aquí voy a vivir siempre. El fuente de vida de aquí es la coca, la principal economía nos da la coca. Entonces, casi todos los días trabajamos en la coca. Yo sigo creyendo en la madre pieza, que ahora el componente es Pachamama, ¿no? Ellos también dicen Pachamama. Los cuchillos, los manantiales, en el mes de mayo y en el mes de agosto, pagan a la pieza, porque la pieza no te va a dar así nomás, ¿no? Tiene el componente de cuidar y también agradecerla, de esa perspectiva. Cuando trabajas en coca, como la cosecha son cada tres meses o cada cuatro meses, entonces, te da, digamos, un margen de dinero para que puedas vivir cómodamente, digamos, ¿no? En cambio, con el tema del café o de cítrico, simplemente la cosecha es una vez al año, digamos. El trabajo aquí es difícil, no se puede utilizar maquinaria, solamente todo lo que, todo lo que se trabaja es con la fuerza del hombre, simplemente. Entonces, por el tema de la pendiente, también tienen que hacer unas terrazas que sean buenas, que duren mucho tiempo, porque depende mucho de las terrazas, la erosión del terreno. Muchas veces haces terrazas que no son muy, muy verdaderas, entonces pasa que con las lluvias, como es un cultivo limpio, o sea, que tienes que estar todo el tiempo deshiervando, entonces pasa que con la lluvia, se va erosionando los lugares. Yo trabajo la agricultura, cultivando coca, algo de fruta también. Ahora también todavía se cultiva café, cítricos, pero ya no es, ya no la mayoría o en grandes cantidades como se cultivaba antes. Solo que trabajar con coca es un poco más, es un poco más sacrificado, digamos que trabaja con café, o trabaja con cítricos, pero es lo que se hace, es lo que mejor la gente sabe hacer. Hay gente que es digna, porque hay gente que trabaja la tierra, que no lo hace de su vida un discurso cotidiano, de lo que trabaja la tierra, trabaja con la tierra porque es un componente cotidiano, un componente en el cual se entrelazan mutuamente. Generalmente se empieza a trabajar temprano, cuando ya te sientes, digamos, capaz, qué sé yo, ocho años, diez años tal vez. Es el modo de vida que se tiene aquí de la gente, te vas acostumbrando, mucha gente, para mucha gente tal vez, digamos, sea muy novedoso, pero para la gente que vive aquí, es normal, te vas acostumbrando, porque es tu mismo de vida. El salir de los yungas aquí a la ciudad, el primer choque es el que te tropiezas, que todos te empiezan a mirar raro, y es el tema de la discriminación. Queramos o no queramos, vivimos en un mundo racítico, colonizado todavía. Yo donde más he sufrido discriminación de niña, ha sido en el pueblo, en el pueblo de Coroico. Salir de esa comunidad, ir al pueblo, ahí fue la, y todos, no hay uno que no haya sufrido, digamos, de nuestros, que no haya sufrido la discriminación, de los pueblerinos con los comunarios. Había bastante discriminación, más que todo por ser afro, por ser de color, por venir del campo, había bastante discriminación, pero hemos sido, bueno, pues, llevando adelante, ¿no? Hemos sido, tal vez, con la gente que te discriminaba, ¿no? Te decías, pero venido del campo, es campesina, es de color, es negra, pero, ¿qué hace acá ante nosotros? ¿no? Había bastante discriminación, lo cual no ha sido fácil, pero, hemos estado. Creo que a veces es doloroso, ¿no? Porque uno no elige, digamos, el color de piel para nacer, pero, la naturaleza no te discrimina, pero las personas sí lo hacemos, ¿no? la humanidad. Se ha avanzado mucho, aún existe, no se puede decir que no existe la discriminación, pero, ya no de esa intensidad como era antes. Más allá que haya logros, conquistas de parte, logros y avances de este gobierno, ¿no? Pero también es una cuestión de conciencia. Sí, mucha gente, si te habla de diversidad, en la cual vivimos, una diversidad cultural, para mucha gente no existe ese concepto de diversidad cultural, solamente es un, como un, como un, eslogan turístico, nada más. Siempre les comentaba, nosotros antes de aprender a leer, teníamos que aprender a pelear para defendernos, porque no había quien nos defienda, ¿no? Era un shock así tan fuerte, de pronto en tu comunidad estabas tranquilo, ibas al colegio, y lo primero que recibías, esas discriminaciones, así de tus compañeritos, era fuerte. Entonces, la única forma de nosotros era, agarrándonos en muchos casos, ¿no? Y así nos hemos, nos hemos defendido nosotros de los bullying raciales que hemos sufrido. No hay uno que no haya sufrido ya. A nuestra gente les han sometido bastante, que eso tuvo que hacer a que mi propio, yo puedo decir, mi propio abuelo, mi propio padre, a nosotros, no nos dejaba lo que era poder participar en lo cultural, ¿no? las expresiones culturales de nuestra cultura afro. Y eso es lo que ha generado un poco alejamiento mucho de mi familia, ¿no? A que no nos ha dejado. O sea, tanto ahí ha sido el sometimiento, el burlejo, siempre mi papá decía, ¿no? De la salla, muchas personas lo mantenían, luego decían, ¿acaso somos payasos? O hacía a que nosotros hablemos bien, o sea, no, no hablar en nuestra lengua, lo que es en nuestra lengua afro, sino teníamos que hablar el castellano, pronunciar bien, no como, no como era algo nuestro. Hasta eso ha hecho que mi familia un poco, ya, no participes, que no vas a bailar, que no vas a estar con ellos, que tienes que ser así, así, así. Y la cultura un poco a un lado se ha hecho. Por eso también cuando nosotros hemos empezado con temas de la reivindicación, de los restos, ha sido recuperando también temas de la autoestima. Nosotros nos recuperamos como negros que nos habían ofendido y denigrado, despreciado en ese entonces, pues nos decíamos nosotros los negros, nosotros los ese entonces. Fue una cuestión de desarmarlos a nuestros supuestos contrincantes, culturales, ¿no? Que después ellos han visto que eso no era, no nos dañaba, más bien lo estaban manejando como una bandera de, un instrumento de orgullo, ¿no? Entonces les quitamos el arma. Y ellos, muchos de ellos empezaron a sumar después a nosotros. Por la época además, ¿no? Que en cuanto al tema, por ejemplo, de la exclusión, el tema de desigualdad, la discriminación, era mucho más fuerte que ahora. Bueno, que yo veo que los niveles de discriminación, por lo menos han bajado, ¿no? Antes era mucho más fuerte. Entonces, si había espacios en los que, por ejemplo, tú entras a una unidad educativa y ya los profesores tienen estereotipos tuyos, ¿no? Como que no vas a poder aprender matemáticas, que mejor te ponen en el equipo de fútbol, o en el equipo, o en todo un tema de danza, porque eres más bueno para jugar fútbol y para bailar, o para hacer deportes y para bailar, que más para el tema intelectual, por ejemplo, entonces eso tiene que ver con unos niveles de discriminación ya mucho más estructurados, ¿no? Que yo pienso que todos los hemos vivido. Ver eso es como que para vos es algo muy duro, ¿no? Para mí fue muy duro. Muchas veces terminé peleándome con gente de La Paz, porque, por eso, ¿no? Porque simplemente, digamos, te consideran como si fuese un amuerto de la suerte, digamos, ¿no? Y creo que también es un poco de desinformación, ¿no? La gente a veces es un poco ignorante, digamos. Como somos iguales, pues bueno, nos trataremos como iguales y dialogaremos como iguales, ¿no? Lejaremos de embrollarnos la cabeza y creamos porque somos un poquito culturalmente diferentes y nos encontramos para crecer, ¿no? Francisco de por si marrón ganó el tambor mayor y por un futuro mejor viva, viva la revolución. Creo que para todos los afro bolivianos nuestra carta de presentación de identidad es la Zaya. Eso es lo más fuerte que nosotros tenemos y lo que nos lleva, nos remonta directamente a nuestras raíces africanas, porque Zaya es netamente africano. En un principio la Zaya fue una transmisión de persona a persona, ¿no? De las penas, de las tristezas, de sus preocupaciones, porque claro, como no era una herramienta de exteriorización hacia el otro, no había necesidad de componer ese tipo de letras ni nada por el estilo, sino más bien eran anécdotas que les habían pasado. La Zaya es la cultura de los afros, en cuanto los sentimientos, lo del tiempo que ellos pasaron, que sufrieron con la hacienda, ellos ahora lo hacen una música y lo dicen cantando las cosas que sufrieron, que no como nos trajeron. Yo me llevo, saco el zapato y con mis compañeros, y ya van dentro de la banda y ya, y empiezo a tocar Zaya. Todos los músicos empiezan a bailar, me dio la vuelta, agarro el micrófono y empiezo a cantar ahí. A partir del 88, 89, si no me equivoco, a partir de ahí se empezó a ya a organizar el grupo de la Zaya afro-boliviana, y desde ahí ya se empezó a bailar, a salir, a difundir y todo eso. Una de las cosas que yo, por ejemplo, hice es hacer mi tesis de comunicación, justamente fue sobre la Zaya como un medio de comunicación y expresión cultural del pueblo afro-boliviano. Y ahí ya decía lo que era realmente, o sea, como lo proyectábamos nosotros, que era para nosotros, si bien para nosotros es un baile, una música motivadora, alegre y todo eso, para nosotros era nuestro instrumento de comunicación, de lucha y de reivindicación. Y eso llegó a aglutinar realmente a la población y hacernos sentir, porque ¿qué pasa? Como aquí se cuentan números, si nosotros hubiéramos salir como población afro a hacer un bloqueo o una manifestación, se nos iría. Pero sin embargo, hemos hecho nuestra protesta a través de la música, los tambores y los estes, pero es donde íbamos y con los contenidos que se requería para cada momento y eso ayudó también a la sensibilización de la gente de la sociedad civil. Cuando la Zaya se pone ya en otro escenario, ah, bueno, ahí se empiezan a componer letras políticas, desinindicación, y otras cuestiones, porque ya le estabas yendo al otro, porque no tenía sentido que tú compresas una canción para el otro cuando el otro no te iba a escuchar. ¿Lo ven? Entonces ahí es que se pone en otro escenario. La Zaya es más que baile y canto, digamos, es una forma de reivindicación, que nosotros hemos tenido una forma de reivindicación diferente, no hemos ido a bloquear o marchar, nosotros cuando queríamos pedir algo íbamos y reclamábamos con tambores, con música. Se hizo el planteamiento de la nueva constitución política del Estado, ahí es donde también como pueblo se ha ido a hacer el reclamo pertinente de ser incluidos en esa nueva constitución. ¿Y de qué manera se lo ha hecho? No se ha ido con un discurso ni con una manifestación, se ha ido de la misma manera como hemos venido luchando en toda esa trayectoria esos años, ¿no? Con los tambores y la Zaya. Y ellos pensaban que hemos entrado a bailar Zaya, pero al final ya se nos llevó una propuesta en la espalda, les hemos dicho que queríamos ser incluidos, entonces ya no les ha quedado más que incluidos, por eso es que aparecemos en un capítulo, en un artículo especial, en el artículo 32, la constitución política del Estado, pero no aparecíamos en un principio como pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y así se entró comisión por comisión exigiendo la inclusión del pueblo afro en esa nueva constitución. En principio estaban felices porque pensaban mucho que se estaba yendo a hacer, recrear a ellos, que estaban sesionando, cansados, que así no pensaban que después me iba a venir el reclamo, Fue evidentemente una conquista que tiene años de lucha. Yo creo que desde el primer afro-boliviano o africano que ha pisado Bolivia comenzó ese momento que no ha terminado. Yo creo que comenzó, sí, pero que no ha terminado. Este logro en la constitución política del Estado no se lo podemos atribuir absolutamente a nadie. Todo el que ha agarrado una caja alguna vez, todo el que se ha manifestado en contra de una injusticia en el país, todo el que ha protestado por el racismo y la discriminación, todo el que ha hecho algún gesto en favor del programa, ha aportado a esa construcción colectiva del reconocimiento constitucional que vuelvo a decir es apenas creo que el principio de un nuevo episodio. Quisiera entrar al monte a cazar una paloma quisiera entrar al monte a cazar una paloma la cola yo necesito para dibujar tu nombre con la salla yo digo reafirmé mi identidad afro-boliviana, encontré un lugar, un espacio en el cual he podido sentir y expresar, olvidarme de todos los malos momentos que he vivido durante tanto tiempo y creo que la salla en sentido general para mí es un caminar conjunto. Yo que te puedo decir que se siente se siente uno mismo para mí es sentirme yo misma ese momento es como parte mía que está aflorando saliendo y demostrando y manifestándose se siente algo en las venas que es algo algo que realmente te llega te llega al alma lo sientes porque sientes cómo estás expresando tu cultura. La gente puede estar muy molesta de muchas cosas pero se nota que en la salla olvidan todo y se unen para ser la salla para ser afro-boliviana y en ese sentido creo que la salla representa mi identidad representa mi principio y va a representar para mí mi final ¿no? Yo no sería Juan Carlos afro-boliviana si realmente no hubiese visto la salla como algo que me hace ser afro-boliviana es familia es alegría es emoción es sangre o sea uno dice o uno expresa todo lo que siente a través de la salla ¿no? para mí salla es igual que afro-boliviana afro-boliviana es igual que salla creo que una cosa no podría estar sin la otra esa expone libertad libertad porque puedo ser quien soy cuando danza cuando hago salla en 1851 la evolución de la esclavitud y pasan 100 años y después de la revolución nacional que es el 52 y el 53 era la reforma agraria a partir de la reforma agraria que es el 53 la tierra es para quien la trabaja decía Emiliano Zapata muchos años antes y ese componente se va cumpliendo y aquí se cumplió y en algunas partes Bolivia se cumplió y a partir de eso son dueños de la tierra son por supuesto supuestos ciudadanos ¿no? bolivianos pero no, pues no se ejercían ¿no ves? todo eso aquí en esa época tenías derechos pero también tenías que son conquistas la escuela la escuela de infraestructura hace llegar al profesor son procesos muy largos que es intra desde abajo no es un regalo de nadie de esa perspectiva es un trabajo de todos comunitario por si llaman un trabajo comunitario consciente inconscientemente pero sí se plantea eso hace 10 años atrás bueno nadie se recordaba de la familia afro era como que no existiéramos ¿no? ahora ha avanzado mucho ahora ya nosotros tenemos ya por ejemplo en el censo nosotros no existíamos estábamos como etnia como grupo étnico no existíamos no había un lugar en la concepción política que diga afro bolivianos como había el aymara quechua siempre había pero como afro bolivianos no había estábamos como otros o sea no existíamos sinceramente en Bolivia si alguien venía un turista veía el texto no había y muchos no sabían hasta llegar acá no sabían que existíamos afro bolivianos entonces con el nuevo con el nuevo texto con la nueva constitución política del estado que con el gobierno de señor Evo Morales ya somos reconocidos entonces muy importante y bueno muy contentos por ya ser parte ya de esta Bolivia ya para nuestra sociedad en ese momento como que despertar que habían tenido población afro por ellos y para nuestra sociedad y por los estados que lo sabían bueno que sus ideas eran invisibilizar para no tener compromiso alguno con ese sector entonces empezamos con bastante fuerza eso sí cuando lo arrancamos arrancamos con mucha fuerza mucha convicción y decisión creo que eso ha sido un determinante para que lleguemos hasta donde hemos llegado ahora porque ahora lo tenemos así todo o sea accesible con todos los hasta donde hemos llegado pero en esos momentos no fue fácil que nos abrieran las las puertas ¿no? han pasado años que hemos presionado pero nunca habíamos bajado la guardia y los medios han sido también unos factores preponderantes digamos en ese sentido porque nos daban cobertura porque éramos la novedad estamos acá hermano no no ha sido fácil la vida de la de los afros ¿no? cuando llegaron acá pero nosotros que somos descendientes de ellos estamos acá luchando para que nuestros derechos sean escuchados viendo cómo han sufrido mis antepasados ¿no? cómo nos trataban diez años atrás digamos había mucha discriminación mucho racismo bueno pues ahora que hemos llegado acá decimos ¿no? caramba nosotros los afros también tenemos inteligencia sabemos pensar y por qué no ocupar esos espacios donde tanto tiempo nos han sido digamos negados delegados tenemos que como familia afro unirnos y pues seguir adelante luchando educación salud alimentación visibilización por supuesto hay grandes la ley 045 del racismo la presencia de varios compañeros dentro de lo que es el parlamento los ministerios hay un compañero que es el segundo hombre de la defensoría del pueblo son avances que el CONAFRO también ha dado y muchos compañeros más muchos compañeros que dieron otra manera hicieron posibles el Consejo Nacional del Pueblo Afro Boliviano se creó hace seis años atrás viendo como todas las otras organizaciones los otros pueblos en Bolivia ya tenían un ente matriz entonces nosotros como afro bolivianos en ese entonces todavía no estábamos organizados y era una necesidad del pueblo tener un consejo nacional no para desde ahí seguir impulsando las luchas que han habido de maneras individuales como ONGs pero ya tener un ente en donde sea como un referente del pueblo afro-boliviano de todas las organizaciones nacionales y las comunidades en Bolivia toda la experiencia que yo tengo de vida el tema de exclusión racismo discriminación es que más bien tengo la suerte como de estar en un espacio en el que se puede implementar muchas cosas entonces es como que me siento mejor ahora porque sé que lo que estamos haciendo va a quedar y que los otros no van a tener que tropezar por esos temas que nosotros hemos pasado por ejemplo que todos los estados tienen una deuda histórica con nosotros y es una deuda que ahora han declarado el diseño de los pueblos afrodescendientes por ejemplo pero yo considero que no es suficiente porque la deuda que tienen los estados con el pueblo afrodescendiente es muy muy grande entonces con un diseño no lo van a poder solucionar y todavía si bien hay políticas que se vienen implementando en favor del pueblo todavía son espacios en los que hay que seguirlos luchando no es que el estado te las da si te las da porque te las da sino tienes que salir a manifestar es el caso de todos los países que tienen población afro me alegro de ser afro boliviano nací en los yungas yungas mi hogar cultivar los campos por las mañanas y por las noches allá a bailar solo pido que te cuides de mí de mí oh de mí hay que vivir bien ahora somos somos un solo hermano hay que vivir bien tranquilo darse la mano no pues como antes guardaban broncas ya que vos se le vas así que se agarraban a puñete a golpe no ahora no no mal no para eso somos un solo hermano hay que conversar saludarnos darnos la mano si comemos algo invitarnos a veces algunos no tienen se dice dame un poquito hay que invitar un poquito no para qué hermanos no hay espinas sin rosas no hay dolor sin alegría porque hemos pasado muchas cosas que eso han sido momentos muy duros que hemos pasado hemos tenido que entre nosotros mismos darnos fuerza y a veces bajar la guardia y sin embargo nosotros estamos viendo de esas espinas esas rosas todo lo que tú hagas es porque has tenido que renunciar otra siempre has tenido que renunciar para estar aquí ustedes han tenido que renunciar a su familia alguna cosa han tenido que renunciar para este documental yo para estar aquí en la función yo tuve que renunciar a mi familia a mi comunidad un montón de cosas es decir y ese es el verdadero valor el verdadero valor no es que ustedes estén aquí sino lo que han dejado atrás para estar aquí lo que yo dije para estar aquí entonces como uno valora valoras realmente la cosa que está haciendo a partir de la medida de lo que has renunciado a pesar de las adversidades siempre mirar adelante porque cada día que amanece es una oportunidad para uno mismo y para todos creo que es acordarnos de nuestro pasado para poder construir un futuro juntos y con Dios todo es posible siempre decimos y a veces nos proponemos andando, andando caminando andando, andando caminando ¡ay mira pues colorado con su cámara! son palabras muy nativas del lugar no se trata digamos de olvidar lo que pasó pero a partir de lo que somos ahora tratar de formar algo nuevo y ver para adelante digamos ahora somos optimistas sabemos que en la próxima entrevista vamos a estar diciendo que mejoramos las condiciones para adelante para adelante para atrás ni para tomar impulso hablar de mi cultura es decir que es una cultura ¿cómo puedo decir? o sea lo describiría de muchas formas o sea de mil maneras pero sí que digo que es una cultura que ha sido muy valiente porque estas tierras no son nuestras ¿no? hemos tenido que venir a estar o mejor dicho a sobrevivir acá hemos tenido que sobrevivir con muchas otras culturas y a pese a eso siempre estábamos alegres y mirar las cosas de frente y lo que ha pasado ya ha pasado eso de mi huerto no te acabes en la cebada ha de venir otro burro y a patadas te ha de sacar como ni morir a los pibes y no te van te llegaron a Bolivia como ni morir a los pibes y no te van te llegaron a Bolivia te murieron trabajando muy empocados te murieron trabajando ¡Suscríbete al canal!